hola audiencia cómo están me presento leandro garcía bueno vengo esta vez a informarles con respecto al nuevo programa que vamos a tener en el aire de la ciudad radio que se va a llamar vía de escape y que bueno va a ser un programa semanal donde se va a inyectar diferentes tipos de música no como música en inglés música de grandes artistas va a haber entrevistas va a ser un programa muy 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 rico y con mucho nutriente musical y artístico obviamente la conducción va a ser del señor luis gómez un grande que le mando un saludo desde acá y muchísimas gracias por el apoyo que nos está dando signal tv también para lo que es la fiesta de la mega fiesta este viernes 10 de junio y bueno audiencia ya saben estaremos comenzando de todas maneras le vamos a ir adelantando el día que va a dar comienzo el primer programa pero calculamos de que va a ser aproximadamente en una semana más así que atentos prepárense y bueno ya saben el programa se llama vía de escape es un programa con conducido por el señor luis gómez y es un programa de signal tv el programa va a ir en nuestra radio en el aire de la ciudad puntocom punto a así que ya saben audiencia escuchar y bueno los tenemos al tanto muchas gracias y saludo para todos de escape